Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología. Esta es la clase número 16, estamos en un ciclo de instalación de distribuciones de Linux y esta vez nos corresponde la instalación de Linux Debian. Ya hemos instalado Linux OpenSUSE, instalamos Linux CentOS, instalamos Linux Fedora y nos queda todavía una clase en la cual instalaremos Linux Ubuntu. Pero entonces vamos a comenzar ahora con nuestra instalación de Linux Debian. Aquí tenemos el pantallazo del boteo, podemos escoger cualquier otra opción del menú, pero pues vamos a escoger la opción de instalación gráfica. Una vez entramos a la instalación gráfica nos pide el idioma, nos pide la variación del idioma, la configuración del teclado, si es español, si es latinoamericano o si es inglés u otra variación de teclado que tengamos. Y una vez hace esto, pues comienza a detectar todos los paquetes que hay en el CD-ROM para poder hacer la instalación de este sistema operativo basado en GNU Linux. Van a ver que la instalación de este sistema operativo es diferente a las otras que hemos visto, mientras que las otras que hemos visto hacen prácticamente toda la configuración desde el principio y arrancan con la copia de paquetes de una sola vez. Debian es diferente, Debian va llevando paso a paso la instalación preguntando en cada uno de los pasos los datos que necesitan para la misma. El primero, como estamos viendo, hace una detección de todo, inclusive la configuración de la red por DHCP. Si la detecta, nos pide un nombre de la máquina, cosa que no hacen la mayoría de las instalaciones de Linux. Le colocamos el nombre de la máquina que queramos, pues no sé, en este caso puede ser Fox Debian. Y también nos va a pedir un dominio, eso tampoco lo hacen la mayoría de las distribuciones de Linux, ya que consideran una configuración posterior. Después nos pide la clave de root, que eso sí es común con otras distribuciones. Le damos la clave de superusuario, y seguido a la clave de superusuario, pues entonces nos va a pedir el nombre de un usuario, como lo hacen otras distribuciones. Le damos los mismos datos que en las anteriores instalaciones, y le damos continuar. Él va a hacer algunas configuraciones, como la detección del reloj, la zona horaria y todas esas cosas. Mientras tanto, les voy contando algo de Debian. Debian es la distribución de Linux, también es una de las más antiguas, una de las pioneras, comenzó en 1994. Pero esta era la distribución que iba a representar lo que es GNU Linux. Bueno, aquí tenemos la parte de la distribución del disco, el particionamiento. Nos da varias opciones. Si queremos manual, si queremos LVM, o si queremos que nos asigne automáticamente las particiones. Pues aquí nos está pidiendo que si queremos algún tipo de distribución específica de particiones, vamos a darle la de novatos para seguir con la instalación. Nos pide una confirmación. Le damos la confirmación, y él nos comienza a instalar el sistema. Entonces, ahí vemos que nos comienza a formatear los dispositivos de bloque. Continúo. La distribución Debian era la que iba a mostrar lo que es GNU como tal. Los cuatro principios de libertad que predicaba Richard Stallman. Debian comienza siendo parte del Free Software Foundation, pero después se separa y toma su propio camino. Pero siempre conservando la filosofía de GNU. Sin embargo, en cierto momento, Debian se aparta un poco de los ideales estrictos de GNU. Y durante un tiempo es considerada no libre. Sin embargo, Debian en estos momentos está trabajando para que el Free Software Foundation lo siga considerando como una distribución de Linux totalmente libre. De hecho, por problemas de licencia, Debian no incluye, por ejemplo, software muy reconocido como el navegador Firefox. Aquí nos está pidiendo analizar el Seedroom de donde vamos a instalar los paquetes. Si vamos a instalar alguna réplica de paquetes en línea, pues le vamos a dar que sí. Y al continuar nos va a instalar el país y el repositorio de paquetes de donde vamos a extractar los paquetes. Nos va a pedir proxy, pues si no tenemos proxy le damos siguiente. Y él comienza a configurar el gestor de paquetes apt para ese repositorio. Entonces, Debian, por cuestión de ser totalmente compatible con GNU, en su filosofía, extrae paquetes que son muy utilizados, como les decía, como el navegador Firefox. Ellos utilizan una versión, por decirlo así, o un fork, o una bifurcación del proyecto Firefox, que se llama Ice Wizard. Y el Ice Wizard es como un Firefox, pero no tiene ciertos componentes del Firefox que tienen problemas de licenciamiento con la filosofía de GNU. También Debian ha sido, por excelencia y por tradición, una distribución que utilizan personas que tienen ya nociones avanzadas y que ya tienen un manejo avanzado del sistema operativo GNU Linus. Hay una cosa y es que es una distribución que tiene un sistema de paquetes muy fuerte y en la cual se han basado muchas distribuciones a lo largo del tiempo. Recordemos que, por ejemplo, en su tiempo, la compañía Corel quiso incursionar en el mundo de Linux sacando su suite de gráficos, lo que era el Corel Draw y el Corel PhotoPaint en su versión 9. Las quisieron sacar para Linux y iniciaron una distribución de Linux llamada Corel Linux y este Corel Linux era basado en Debian. Ahora nos está pidiendo cuáles son el conjunto de paquetes que queremos instalar. Le agregamos el SSH. Entonces, Corel en su tiempo, cuando quiso incursionar en Linux, se basó en Debian. Otro ejemplo muy grande que tenemos en el uso de Debian como base para una distribución es el mismo Ubuntu. Ubuntu es un hijo de la distribución Debian. De hecho, el creador de Ubuntu es un ex desarrollador de Debian. Y vemos que el Ubuntu como tal ha sido una distribución que explosionó el uso de Linux en todas partes y que también como tal es base de otras distribuciones como Mint, Kaubuntu, Eduubuntu y todos los Ubuntu que toman de los repositorios de Linux Ubuntu. Entonces, Debian es un jugador muy importante dentro del campo de Linux porque a pesar de que no es como las anteriores que son compañías que pretenden darle una solución de soporte en Linux a compañías. Esta es una fundación, una fundación la cual se compromete a mantener una distribución de Linux totalmente libre y que a través del tiempo, ya llevamos muchísimo tiempo desde aquel día en 1994, en que por fin se tuvo una versión estable de Linux hasta ahora Debian todavía sigue siendo una distribución muy actual y muy vigente en el campo de GN1inux. Bueno, aquí ya nos está pidiendo la parte del gestor de arranque, entonces se le hace su instalación del gestor de arranque en el Masterbook Record del disco que estamos utilizando. Y una vez termina de hacer este proceso, entonces ya inicia el proceso de carga del sistema operativo. Entonces aquí le damos continuar, el reinicia la máquina después de hacer unos pequeños procesos pos instalación. Y aquí ya tenemos nuestro sistema operativo Debian pidiéndonos login, se le damos la contraseña que le pusimos en la instalación y nos ingresa a nuestro escritorio que predeterminadamente es GNOME, ya que GNOME era o es el escritorio oficial de GNU. Y una vez entramos en el escritorio, ya podemos ir a nuestras aplicaciones y sacar por ejemplo la consola de Linux, la terminal, y hacer algunos comanditos para probar pues el funcionamiento de la instalación de nuestra distribución, como el unain-a que hemos probado en las otras instalaciones. Ya nos dice que es kernel 3.2.0, también podemos ejecutar el navegador IceWizel, que es el que les contaba, que Debian utiliza en vez de Firefox por problemas de licencia, de incompatibilidad de licencia de Firefox, con el ideal de GNU puro, como se pretende manejar en este tipo de distribuciones totalmente libres, como se les llama. Pues aquí también tenemos que esta instalación, a pesar de que viene en un CD-ROM y no en un DVD, trae gestor de imágenes, programa ofimático y todo lo que se necesita para poder trabajar. Bueno, eso es todo con respecto a Debian. Como vimos, es una distribución que ahora es muy fácil de instalar, que instala software para usuario final, que instala software de ofimática, de tratamiento de imágenes, de navegación por internet, y todas las cosas que se necesitan para poder trabajar en una estación de trabajo común y corriente, y que hoy por hoy es un gran jugador dentro del entorno Linux, a pesar de que no sea una empresa comercial, sino una organización que pretende sostener un sistema operativo GNU con el kernel del sistema operativo Linux. Si les gustó, suscríbanse y denle like. Nos vemos en la próxima clase. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informativa. Chao. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informativa. Chao. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informativa. Chao. Chao. Gracias. Gracias.